Arriba las palmitas, eh, intentemos vivir Año 87, grabado en vivo en el Estadio Atenas Yo era muy chico, era chico, iba a bailar, iba a ver estas canciones Era parte de esta historia En el Estadio Atenas Bueno Para ti corazón Amor, seamos hoy como los pájaros Mañana a lo mejor no podamos Porque ya no quiero pensar En que existe un rival Y no te dejo de amar, por ti me muero Esto, esto, ya es un tormento No es que sea cobarde No perdamos el tiempo Venir Intentemos vivir Quien sabe si mañana Esto pueda seguir Venir Con vos quiero dormir Aunque sea un instante Te quiero sentir Venir Venir Con tus brazos abiertos No pensemos en nada Vivamos el momento Venir Con tus brazos abiertos No pensemos en nada Vivamos el momento Venir Bueno Año 67 Estadio Atenas Arriba Bueno Para Bruno Para Bruno Espinoza Seamos hoy como los pájaros Mañana a lo mejor no podamos Porque ya lo quiero pensar De que existe un rival Y no te dejo de amar Porque yo te muero Esto ya es un tormento No es que sea cobarde No perdamos el tiempo Vení Intentemos vivir Quién sabe de mañana Esto pueda seguir Ay vení Vení, vení, vení Con vos quiero dormir Aunque sea un instante Te quiero sentir Vení, vení con tus brazos abiertos No pensemos en nada Vivamos el momento Ay pero vení, vení, vení con tus brazos abiertos No pensemos en nada No pensemos en nada Vivamos el momento Tú eres paloma que vuela Sin encontrar un paloma Sin encontrar un palomar Vení, 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 vení con él Al palomar que en la torre he construido para ti Al palomar, loca paloma Vete conmigo a vivir Al palomar que en la torre he construido para ti Paloma quien te ha contado Que tu paloma es ladrón Si soy feliz me quedé a mi cor Y mando yo mi corazón No tengo envidia de nadie Tan solo me faltas tu Para reinar en el aire Bajo mi cielo del sol Paloma loca paloma Vete conmigo a vivir Al paloma que la torre He construido para ti Paloma loca paloma Vete conmigo a vivir Al paloma que la torre He construido para ti La 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 La-la-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la. ¡Vamos, Griezan! ¡Adiós! Tengo fiebre, tengo fiebre por tu amor. Tengo fiebre, estoy enamorado De un amor prohibido, quisiera olvidarlo No sé qué me pasa, quizá lo comprendo No sé distinguir de lo malo y lo bueno Estoy enamorado, no, no lo sabe nadie Lo vivo en silencio ¿Por qué no vienes conmigo a vivir y dejas ya de fingir Un amor que no sientes, tú no comprendes amor pecador Que tendrá que saber que tú ya no lo quieres Y cuando quieras volver junto a mí Él sabrá lo que hacer y te puede dar muerte Tú no comprendes amor pecador Que tendrá que saber que tú ya no lo sientes No, tú no comprendes amor pecador Que tendrá que saber que tú ya no lo sientes Tengo fiebre, tengo fiebre por tu amor Amor pecador, sos un amor pecador Sos un amor pecador Tengo una cabaña, sos un amor pecador Tengo una cabaña en mitad del campo Echa de ramas que no tiene paso Y hora tras hora yo vivo pensando A ver si ella vuelve de nuevo a mis brazos Tengo una cabaña que habito yo solo En mitad del campo Tengo una cabaña que no lo sientes Porque lo tienes conmigo a vivir Y dejas ya de fingir un amor que no sientes Tú no comprendes amor pecador Que tendrá que saber que tú ya no lo quieres Y cuando quieras volver junto a mí Él sabrá lo que hacer y te puede dar muerte Tú no comprendes amor pecador Que tendrá que saber que tú ya no lo sientes Tú no comprendes amor pecador Que tendrá que saber que tú ya no lo sientes Tú no comprendes amor pecador Que tendrá que saber que tú ya no lo sientes Tú no comprendes amor pecador Que tendrá que saber que tú ya no lo sientes Amor pecador, año 85, disco, gracias a Dios Vamos a ver cómo sale esta canción también, año 84, vamos Tú, la que todo me lo da, la que vive para mí, tienes que estar en las sombras Tú, que me das tu juventud, que me haces tan feliz, y mi boca me denombra Tú, que despiertas mi pasión, mandaste mi corazón, pero no estás En mi alcoba Tú, que para gozar de mí, tienes que esperar que yo, desde la calle, y la hora Y a pesar de todo, sabes que te quiero Y me falta el aire, si no estás en mi Y a pesar de todo, tú no tengas celos, nunca quise a nadie Como te amo A ti Bueno Tú, que despiertas mi pasión, mandaste mi corazón, pero no estás En mi alcoba Tú, que despiertas mi pasión, mandaste mi pasión, pero no estás en mi Tú, no tengas celos, nunca quise a nadie Como te amo a ti Nunca quise a nadie, como te amaste Nunca quise a nadie, como te amaste Cuando pasas por mi puerta, yo quiero robarte un beso Y dejar que me lleves preso, en todo ese corazón Detenido en tu cintura, y es posado de locura Quiero entrar en la de la prisión, de tu tierna seducción Y bajo emoción violenta, que no es de la figura Y no calmate, rodarte un beso, rodarte un beso Vamos todos, bajo la luna Si no pasas por mi casa, no te adoro, querido Cuando te cerca yo me puedo pintar Si no pasas por mi casa, no te adoro, querido Puedo quedar preso por acosión sexual Cuando pasas por mi puerta, yo quiero robarte un beso Y dejar que me lleves preso, en todo ese corazón Detenido en tu cintura, y es posado de locura Quiero entrar en la de la prisión, de tu tierna seducción Y bajo emoción violenta, quiero robarte la figura Y no calmate, rodarte un beso, rodarte un beso Vamos todos, bajo la luna Si no pasas por mi casa, no te adoro Si no pasas por mi puerta, yo me puedo pintar Si no pasas por mi casa, no te adoro, querido Puedo quedar preso por acosión sexual Te voy a robar un beso Te voy a robar dos Te voy a robar tres y después Ahora, si no pasas por mi casa, no te adoro, querido Tendrote cerca, yo me puedo pintar Si no pasas por mi casa, no te adoro, querido Yo me puedo quedar preso por acosión sexual Quiero quedar preso, quiero quedar preso esta tarde Por ti, Cosita Buena Pausa, hacemos una pausa, dice el señor Cabare Hacemos una pausa, así que probamos una pausa, claro Qué bien que te veo Bueno, pausa, cinco minutos, esta noche Si no, 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 no Enhorabuena Por haber gozado tanto, nunca te ibas burlando de mi pobre corazón Enhorabuena Por lo bien que has estudiado y como has interpretado el papel de este guión Enhorabuena Enhorabuena Lo que es el amor Para que sepas lo que es sufrir Cuando te entregas de corazón Y ves que sea por un lado de ti Descubrirás lo que es sufrir Descubrirás lo que es el amor Bueno Para ti, mi amor Para ti, mi amor Para la bruja ¡Vamos! 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 Enhorabuena Enhorabuena ¡Vamos! Enhorabuena 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 ¡Gracias!